qué tal amigos bueno en este vídeo les voy a mostrar dos tubos de led que se conectan de diferentes maneras el grande de un metro 20 que es un tubo de led de 20 watts marca osram se conecta de un solo extremo los 220 entra por un solo lado ahí como ustedes lo están viendo los 220 van de ese lado con lo cual el más chico los 220 los entran de un cable y del otro va conectado de un extremo al otro se conectan de la misma manera funciona lo mismo pero van conectado de un extremo al otro cuando ustedes compren un tubo de led fíjense la forma de conexión como van conectado eso es muy importante porque si lo conectan mal se pueden quemar el grande se conecta de un solo extremo y el chico se conecta un cable de cada lado yo ahora pauso el vídeo y les paso a mostrar cómo van conectados de esta manera ven como están los zócalos el más chico se conecta un cable de cada lado y el más grandes van conectado el zócalos de un solo lado de esa manera así va conectado el más fácil de conectar son los que se conectan de un extremo al otro para no complicarse la vía igual es fácil los dos o sea es un cable de cada punta el más chico y listo y el más grande los 220 van de un solo lado de esa manera van conectado nos lleva arrancador nos lleva reactancia o balasto y es muy práctico de instalar y fácil los que se conectan de un extremo al otro como ustedes están viendo el vídeo eso sirven para cuando ustedes tienen que reemplazar un tubo fluorescente sea grande o chico como en este caso y viene con el balastro los que se conectan de un extremo a otro se puede conectar directamente sacándole el arrancador a los otros tubos o sea por ejemplo si ustedes tienen un tubo fluorescente común para conectar uno de uno de led hay que sacarle el arrancador y ustedes conectan el tubo de led que se conecta de un lado al otro funciona de esa manera pero qué pasa con esos tubos la reactancia consume watts tiene gasto más el tubo es otro gasto entonces tampoco conviene lo que conviene cuando tienen que instalar un tubo de led es limpiar el otro tubo sacarle arrancador el balastro el balasto perdón y adaptarlo esa es la menor la mejor manera de colocar un tubo de led sea de un metro 20 o sea los de 60 centímetros como el que ustedes están viendo en el vídeo así que bueno esas cosas las tienen que tener en cuenta para mí los más prácticos son los que se conectan de un solo lado como el que ustedes están viendo que es el de un metro 20 que reemplaza al tubo fluorescente de 36 watts muy fácil de instalar y de cambiar y después tenemos el chico el de 60 centímetros de 10 watts que también el mercado hay de 9 watts y 8 watts así que bueno amigos espero que les haya servido el vídeo este les haya gustado les sea de práctica para hacer sus trabajos en su casa siempre corten la atención o verifiquen que no haya luz o tensión así que bueno amigos espero que les haya gustado y les sirva de utilidad mis vídeos y bueno pueden compartir los en redes sociales con amigos familiares gente que quiere hacer sus propios trabajos ahorrarse en un electricista así que bueno amigos este vídeo es para ustedes ya les digo lo único que pido es críticas constructivas y en esto de los vídeos siempre se puede mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós